Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, ya nos queda muy poquito para que lleguen los banners de Grondon y Kyogre, el día 31 vamos a empezar a salir los banners Así que nada, vamos a empezar con, como habéis visto en el vídeo, hoy vamos a analizar a los Pokémon que tenemos en los puntos de combate En la tienda esta nueva que nos han metido, para ver cuál debemos escoger ¿Vale? Porque tenemos dos Pokémon maestros y creo que eran 6 o 5, creo que eran 6 de los normales Entonces, hoy vamos a analizar lo que viene siendo a Cobalion y Arred y Rock para ver cuál de los dos deberíamos escoger Daré mi opinión de cuál de los dos es mejor y demás, de los 1, 2, 3, 4, 5, son 5 los demás Entonces, hoy toca estos dos, esta noche quizá analice los siguientes 5 que tenemos aquí Y ya mañana vemos el análisis de Grondon, ¿vale? A ver si debemos tirar el valen o no, como siempre Así que nada, recordad, vamos a tardar mucho tiempo en sacar todos los puntos hasta llegar hasta aquí arriba O sea, hasta llegar hasta aquí, hasta el reclutamiento, hasta el billete de rango S Que este de rango S se canjea por Regirock o por Cobalion, ¿vale? Así que tardaremos mucho tiempo, a partir del día 31 podemos empezar a sacar puntitos de combate Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con el análisis de los dos Pokémon maestros Cobalion y Regirock ¿A cuál debe gastar tu ticket? Pues vamos a verlo Vamos a empezar con Cobalion, ¿vale? Tenemos aquí, tenemos aquí el, los, los, los movimientos Vamos a ver, vamos con sus estadísticas Lo hemos puesto a nivel máximo Tenemos, salud 618 No está mal Ataque 100, eh, 110, eh, perdón 197, lo cual no es mucho Y tampoco lo necesita porque es un Pokémon que es support, no sirve para pegar Defensa 245, no está mal Ataque especial no lo usa porque vamos por físico los dos ataques Y defensa especial 226 Como veis, tiene un poquito más de defensa física que especial, ¿ok? Y velocidad 262, no está mal tampoco Entonces, por cierto, Pokémon support débil al fuego Entonces, estadísticamente está muy bien Tenemos buena defensa y buena defensa especial Cumple con su cometido Eh, de ataque, pues bajitos Son support, no hay que golpear con ellos No es necesario Y vamos a analizar su set de movimientos Porque a mí hay un movimiento aquí que me chirría bastante Y que yo se lo quitaría directamente, ¿vale? Vamos a empezar Tenemos, golpe roca Que es un ataque en dos barras 55 de potencia Y es físico Es muy probable que reduzca la defensa del objetivo Podemos reducir la defensa del rival No está mal, ¿vale? Para ir lanzando de vez en cuando alguno Y bajamos defensas Eh, nos viene muy bien este Pokémon Sobre todo para un equipo De, yo que sé, de tipo lucha Donde, por ejemplo, un Lucario Un Lopuni Un Farfet de estos Un Sirfet de Galar O un Galate Donde podemos pegar en físico Y con este que es de tipo lucha también Acompaña Y, oye Va a venir muy bien ¿Vale? Va a venir bastante bien Para ir golpeando con él Mientras bajamos defensas con Cobalion Espada Santa Movimiento que sinceramente No me gusta nada Yo soy partidario Como digo De que a los support No hay que darle ataques de tres barras A menos que tenga un ataque grande Que no es el caso Así que Esto es inútil Teniendo un pegador De tipo lucha No vas a pegar con esto ¿Vale? Así que yo esto Directamente se lo quito Es que prefiero un ataque De una sola barra Antes de que tenga esta barbaridad ¿Ok? Pero bueno Lo han hecho así Podrá pegar de vez en cuando Algún golpe medianamente bueno Pero como digo No es su verdadera utilidad ¿No? Ok Lo tenemos directo No está mal Tenemos directo múltiple A todos nuestros aliados Oye Para dar críticos Siempre va muy bien O sea que genial Me gusta ¿Qué más tenemos? Cobalto justiciero ¿Qué tenemos aquí? Aumenta la velocidad Que se llenan las barras Del bando usuario Lo cual está muy bien Y aumenta Bastante La defensa Del bando usuario Cuando dice bastante Es un más dos ¿Vale? En total Como son dos usos Un más cuatro De defensa Y velocidad de barras También lo sube dos veces Porque tiene dos usos Cuando se gaste una Tiras otro ¿Vale? No está mal No está mal Como veis No está nada mal Crítico Defensa Y velocidad de barras Me encaja perfectamente Por ejemplo Con un Silfred De Galar Con un Lopuni Puede venir bien ¿Vale? Con cualquier Pokémon De lucha Ya que es tipo lucha Viene muy bien Este ¿Vale? El compi Sin efecto adicional Recordad que este Pokémon Los Pokémon De nuestro Avatar No tienen trajes X Así que No metemos Doble terminación Lo cual a ver si en un futuro Le meten traje X O algo así A nuestro avatar Pues estaría curioso ¿No? Aunque habría que ver De qué color sería Supongo que podríamos Me gustaría un traje X De nuestro avatar Donde Podríamos elegir nosotros El color Del traje ¿Vale? Por ejemplo Como nuestro avatar Tiene muchísimos Pokémon Pues darle un traje X De distintos colores Uno por Un color por cada tipo De Pokémon Por ejemplo El de tipo En este caso El tipo El tipo lucha Un traje de color naranja Un Pokémon de tipo agua Pues le pones un traje De color azul ¿Vale? Que puedas elegir tú El color Del Del traje X Que tenga nuestro avatar Pero bueno Esto ya estoy Ya especulando demasiado ¿No? Pues ni tan mal Tenemos directo y tal Pero lo bueno De estos Pokémon No es el set de movimientos Que de por sí No es tan mal Sino los tableros Que tienen Que son muy buenos Tanto el de Cobalion Como el de Regirock Vamos con el de Las pasivas que tienen Que ya sabéis Que tiene pasiva maestra Porque es un maestro ¿Ok? Tenemos la siguiente Aumenta la potencia Del bando usuario En un 10% Mitiga el daño De ataque Que recibe El bando usuario En un 10% Y cuanto más parejas De lucha Tengamos Más potencia Esto es lo de siempre ¿No? Es para hacerte Equipos de lucha Equipos por tipo En este caso Habrá que hacerse Un monotipo De tipo lucha Para aprovechar Al máximo Esta pasiva Y en caso De Regirock Que tiene la misma Pero en tipo roca Habrá que hacerse Un equipo de tipo roca ¿Ok? Como digo Para Regirock Un equipo Delican Rock Está perfectísimo Ahora lo veremos Así que nada Esto es para hacer Monotipos De lucha En este caso ¿No? Ni tan mal Así que nada Seguimos Seguimos con Acción veloz Aumenta la velocidad Cuando usemos Un movimiento ¿Vale? Ni tan mal Remedio más 4 Te subes Salud en un apuro Te vas a curar Un poquito en un apuro Es como una mini poción Que te metes ahí Para curarte Y condena Que esto es muy bueno También Que aprovecha O sea perdón Aumenta la probabilidad De reducir estados ¿Por qué? Pues el golpe roca Reduce estados Reduce defensa Así que habrá más probabilidad De que esto ocurra Bien ¿Vale? Entonces como veis Es un buen conjunto De Pokémon ¿Vale? Habrá que ponerle crítico Perdón Anticrítico Para que no nos metan crítico Pero fijaos Que lo importante De estos Pokémon Son los tableros Que tienen Que tienen casillas Buenas ¿No? Entonces Vamos a ver Vamos a ver Las mejores casillas Porque aquí es lo que Realmente importa A la hora de elegir Un Pokémon Entre Cobalion Y Regiroc Vamos a ver Las mejores casillas Tenemos Impide que baje En la defensa No está mal Que impide que baje En la defensa especial No está mal Vamos a ver Las mejores Un momentito A ver si la encontramos Golpe roca Nada Aumenta la defensa especial Cuando le atacan Rara vez Ok Tras un movimiento Compi Cura problemas de estado Bueno No está mal del todo Esto llena Llenas barras A ver que más Antisabotaje Te curas De las desataduras Y demás Esto aumenta la defensa Si acertamos Con Cobalto Justiciero Vale Aumenta En total sería Una defensa más 6 Porque Tiene defensa más 2 Más uno más Que es esta de regalo Un más 3 En cada tiro Que lances Si lo lanzas Es un más 6 De defensa De busteas a tope Esta casilla es buena Esto nada Esto nada A ver Esta de aquí Esta te mete robustez Ni tan mal Esta entrada con curación gradual Ni tan mal tampoco Habrá que ir por este lado De aquí Tras usar un compi Recupera también salud Tampoco está mal Porque un compi Puede ser que la hacemos con él Para recuperar un poquito de salud Sobre todo Estas buenas Si tienes el traje ex Para meterte En total determinación No es el caso Pero está bien Y Ahora la defensa Cuando es atacado Vale Pues por la general Yo iría Por esta de aquí Esta casilla es buena La robustez La curación gradual Y esta también es buena Vale Iría por esto de aquí arriba Vale Por esta zona de aquí arriba Tiene buenas casillas No es un tablero tan potente Pero el de Regirock Os digo que si lo es Vale No es mal Pokémon Como digo Pero ahora vamos a ver El de Regirock Chavales Es un buen Pokémon Este está enfocado Al crítico Y a meter defensas Vamos a ver Regirock Como funciona Y ahora os digo La conclusión De cual de los dos Es mejor Para mi gusto Vale Regirock Vamos a ver Tenemos Salud 681 Ataque 286 No está mal de ataque Este es más ofensivo Porque tiene un ataque Un poquito más alto Aparte tiene un doble filo Que tiene muchísima potencia Tiene 200 de potencia Vale Tenemos Defensa 226 Que no está mal Ataque 131 Perdón Ataque especial 131 Que no lo usa 201 de defensa especial Y velocidad 234 Como veis Es más físico Tanto como ataque Como con defensa Es más físico Pero bueno No está mal Para hacer su función De support De Si de support Es de tipo roca Recordar Y débil a la lucha Vale Tenemos Tumba rocas Que reduce la velocidad Del rival Esto siempre reduce la velocidad No es una probabilidad Siempre lo ocurre Vale Doble filo Como digo A menos Si tienes una liga roc Vas a utilizar la liga roc Para pegar No vas a utilizar esto Porque te vas a reventar A ti mismo Entonces cuidado Doble filo Es bueno Pero no tiene mal ataque Como para no pegar con él Porque tiene casi 300 Pero no lo recomiendo Como digo No lo recomiendo Tenemos un ataque múltiple Aumentas el ataque A todo el bando usuario Y esta es muy buena Es como una poción Que aparte cura gradualmente Vamos a verlo Restaura Saluda a un aliado Aumenta la defensa De un aliado Y hace que el aliado Se cure gradualmente Es decir Le pones una poción Le subes la defensa Y lo cura gradualmente Esto viene perfecto Para los glican rock Porque los glican rock Recordar que son de tipo roca Los dos Este tiene la pasiva de roca Y que le falta A los glican rocks Tanto a nocturno Como al diurno Carecen de defensas O sea Tienen muy poquita defensa La verdad Entonces Meterle una curación No está mal Porque le metes curación Le metes defensa Que le hace falta Y curación gradual O sea Que vas a tener un glican rock Que se va a ir curando Poco a poco Y tiene más defensa Lo cual es el punto débil Que tienen los glican rock Este va perfecto Para un equipo Full glican rock Chavales Muy recomendable Aparte tiene ataque múltiple Así haces que el glican rock No necesite tirar sus buffos Para aumentarse su ataque Lo lanzas con él Lo lanzas con regi rock Y ahorras turnos ¿Vale? Es el mejor compi Para los glican rock Chavales De verdad lo digo Genial Luego tenemos el compi Y vamos con sus pasivas La pasiva maestra Hace lo mismo que el cobalion Pero en este caso Con el tipo roca Como digo Perfecto para los glican rock Para aumentar aún más El daño del glican rock Y defender aún mejor Con los glican rocks Es que está perfecto Está hecho para ellos Chavales Está hecho para ellos Un equipo imparable Con ellos Regalo final Explota cuando muere Bien Esto está bien Una explosión Siempre va muy bien Tiene cuerpo puro O sea que Impide que le reduzcan Las características No le van a bajar Las características Ni las defensas Ni los ataques Ni nada Siempre se va a mantener Como está O sea No le bajas Bien Y luego tenemos Robustez De por sí Buenísima también ¿Vale? Un Pokémon support Que tenga una robustez Aguanta siempre un golpe más Lo cual Oye Ni tan mal ¿Vale? Bien Bien Como veis Por regla general Me gusta más Este set De movimientos Más que el de Cobalion Por ahora ¿Vale? Incluso podían jugar juntos Cobalion y Regirock En un mismo equipo Lo malo es que Comparten el mismo personaje Que es el avatar Pero imaginaos En un modo online Este te da ataque físico El otro te da crítico Y te suben defensas Y demás O sea que Pueden incluso compartir equipo Pero bueno No es el caso En un solo jugador Porque tienes el mismo avatar Pero no está mal Como digo Pokémon perfecto Para los Ligar Rock Vamos a ver con el tablero Que vais a flipar ahora Vamos allá De hecho ya se está notando Cuál es mi favorito Lo sé Pero es que vamos a ver El tablero Que es lo que nos va a dar La clave Esto nada Esto nada Tenemos anti arena ¿Vale? Tenemos anti arena Chavales Entonces ¿Qué nos da pensar También si tiene Inmunidad La arena Que también puedes hacer Un equipo con garcho Metes con garcho Lo metes con un palo san Que nos da arena Y lo metes con Con nuestro amigo O rey y rock También sería un buen compañero De garcho Como digo Porque a garcho También le falla Un poquito las defensas Entonces le das defensa Con rey y rock Tienes inmunidad arena Por el palo san Te haces un equipo de arena Y aparte Le sube la defensa Lo puedes curar ¿Vale? Entonces un garcho Con un tin arena Con este Pokémon También al lado También funciona O incluso con Likar Rock nocturno Un palo san Que mete arena Que Likar Rock También tiene para Hacer tableros de arena Y este Pokémon también Como digo Es muy bueno Es muy Para hacer equipos Muy concretos de arena Se puede valer perfectamente Chavales Muy buen Pokémon Hacemos que Vale Para tener doble robustez Esto está muy bien también Ok ¿Qué más tenemos? Esto nada Te das un compi Cura cualquier problema de estado Recuperas PS Al bando usuario Cuando usas el compi O sea Es un healer Ya de por sí Ya tiene una habilidad healer Pues esta también es healer Que cuando usas el compi Cura salvando usuario Un poquito ¿Vale? No todo Pero un poquito Aumenta la defensa especial Cuando es atacado No está mal tampoco Para defender también especial Pero vamos a ver A lo tocho A lo que nos interesa A ver Protección metálica Aumenta la cantidad de PS Que recuperas Al bando Usuario ¿Vale? Cuando usas La habilidad esta que tenemos De curar Vamos a curar aún más ¿Vale? Que es pericia curativa Lo cual está muy bien Es un 10% más Tenemos por aquí también Otro más Perdón Esto es para recuperar El restaura pociones ¿Vale? Se va apareciendo Un suana ya ¿Verdad? Ojito Otra vez más Otra pericia curativa Más uno Tenemos 20% más Supongo que pasaremos De curar un 40% A un 60% ¿Ok? 10% cada uno de ellos Ya es una Es como suana O como un ibi Por ejemplo ¿No? Curamos bastante bien Y luego también Subimos barritas Subimos una barrita Cuando Metemos la poción O sea curamos Subimos una barrita Subimos defensa Es que hacemos muchas cosas ¿Vale? O sea que está muy bien Está muy bien Le falta un poco más De recarga pociones Pero oye No está mal ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos tumbas rocas Para que Reducir aún más Las características Del Del rival ¿Vale? La velocidad A ver Vale Perdón Esto es lo de Cuando reduces La velocidad Del rival Con el tumbas rocas Para que sea Un efecto en área Para que reduzan A los 3 La velocidad A los 3 Pokémon rivales Ojo que no está mal Es una prueba de vida Tumbas rocas Para que llene barras Recuperar salud En un apuro Eso está muy bien también Ya que tiene Tiene esa robustez Cuando te quedas En un punto de vida Vuelves a recuperar salud Bien Tenemos Ultra vínculo Aumenta potencia En un apuro Vale Bien Y aumenta la defensa Cuando se ha atacado ¿Vale? Como veis Es un healer nato Es un tanque nato Y puede incluso Sabotear la velocidad A todos los Los rivales ¿No? Si me vas a elegir En cuál de los dos Yo elegiría Evidentemente Me quedo con un Regirock Porque es Muy útil En equipos muy concretos Como es el equipo De arena de garchomp O como es el equipo Delican rock Que le hacía falta Un Pokémon support De este tipo ¿Vale? Aparte de la pasiva De ropa que tiene Que congenia Muy bien con ellos Entonces Analizando así Rápidamente Por o sea El resumen del vídeo Es Si tuviese que gastar Mi ticket Rambo S En uno de los dos Pokémon maestros Me quedo Con Regirock ¿Vale? Y luego Cobalion Tener en cuenta Tener en cuenta De que necesitas Tres copias Para sacar El máximo partido A este Pokémon Entonces Una de las dos O gastas caramelos En él De support O Te esperas Y sacas más tickets Para darle a tres copias Yo prefiero Quizás Sacar tres copias Del mismo A sacar Una copia De cada ¿Vale? Porque creo que aprovecharía mejor A este Pokémon En nivel tres Que uno de cada ¿Vale? Uno de roca Y uno de lucha No lo sé Yo creo que pienso así Ahora mismo ¿Eh? Pero bueno Es mi Mi resumen final Mi Mi conclusión final Que saco yo de esto Entonces chavales Yo me quedo con Regirock Vosotros dejad en los comentarios Que pensáis de los dos Si os gusta más Cobalion Si os gusta más Regirock Yo por mi parte Me quedaría con Regirock Es mi opinión Como digo Y nada Pues comentamos el vídeo ¿Vale? Dejadme vuestra opinión En un rato Esta noche Os traeré el vídeo De los demás De los que tenemos aquí ¿Vale? Así que nada chavales Un abrazo Dejad un like Para apoyar el canal Como siempre En breve tenemos ya El banner de Groudon Y nos vemos El próximo día Recordad Pokemaster SP De descripción del vídeo Y cartas de Pigri Como siempre De descripción del vídeo Seguidme en mis redes sociales Como siempre chavales Nos vemos Un abrazo Y hasta luego Vámonos Chau